¿Por qué la ley dice que hay que aprender matemática? Dice, tú, se usan para todo, es cierto. Y yo voy a ser de abogado del diablo. Bueno, pero si yo voy por la calle, a mí no me hace falta saber lo que es la ecuación de segundo grado. No, no te hace falta. Tampoco te hace falta usar un móvil. Tampoco te hace falta agua caliente. Tampoco te hace falta ropa. ¿Necesario o necesario no es? Ni el agua caliente. Ni el móvil, ni salir de marcha. Eso, a ver, ¿necesario o no es? Bueno, salir de marcha, según mis padres, eso es, no se quiere, de ojo. Y eso dice que todos los años humanos. Claro, claro. Sí, sí. Pero no precisamente eso. Sí, pero a que nadie dice que es necesario aprender matemática. Eso nadie lo dice. El ocio, sí, sí, todo el mundo tiene que tener ocio. Y todo, o sea, eso lo tienen claro mucha gente. Lo que no tienen nada claro es que esto es fundamental. O sea, esto, la matemática es fundamental. No porque se usen para todo, porque yo no lo hago, otro va a hacer las matemáticas y yo lo que voy a usar móvil, que es matemática pura, y yo lo uso y ya está. No. ¿Qué es verdad? Y qué no es verdad. Eso es lo que distinguen las matemáticas. Las matemáticas es un constructo mental que te hace distinguir o aprender a distinguir qué es verdad, qué no es verdad. Entonces, es obvio que para decidir si quieres coger, no sé, algo que tengan acceso a todo el mundo, una hipoteca, tú tienes que saber los números que te dan, que son verdad o no son verdad. O confiar en alguien que te lo diga. Yo, para mí las matemáticas no son... El ocio es algo necesario. Salir de macho es algo necesario. Bueno. ¿Y quién dice que las matemáticas no son ocios? ¿Quién lo dice? Pues la actitud que tiene esta sociedad tan mal montada hacia ciertas cosas. Bueno, pues vamos a quedar. Y para quedar, pues hay que ir a escuchar música, hay que ir a bailar, hay que ir a no sé qué. No, se puede quedar para hacer matemáticas que es muy divertido. A que eso nadie lo dice. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa. Hay gente a la que no le interesa. O vamos a quedar para leer libros. O vamos a quedar para hacer cifras físicas. Y nos lo vamos a pasar muy bien. Nadie relaciona directamente el estudiar con el ocio. Nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo no la sé. Yo me la imagino. Hay una mano negra a la que no le interesa, no le interesa que la gente sepa. ¿Entienden? Entonces, mucho mejor tenerlos escuchando música y decirles que escuchar música es divertido, pero hacer matemáticas no lo es. Es fastidioso. Cuando lo que haces es desarrollar tu mente. Entonces, hay gente a la que le interesa vender su música, pero no vender que tú también, aparte de escuchar su música, tienes que estudiar. Te van a decir, escucha mi música y de estudiar no hablan. Nunca van a hablar de estudiar. Haz deporte, pero de estudiar nunca te van a hablar. Nunca jamás. Nunca. Te van a decir, no, no, no hablamos. Ni bien ni mal. Que es lo mejor que se puede hacer para no darle importancia a una cosa, no hablar de ella. No dicen directamente que estudiar es malo, pero no le hacen caso. Que es como decir que no sirve para nada. Entonces, ¿quién es famoso? ¿A quién se quieren parecer los niños? A los futbolistas. Ajá. A los que ganan dinero. Ajá. Ajá. Yo no he visto ningún niño que quiera ser Einstein. No he visto ningún niño que quiera ser Aldrin, un astronauta. No he visto ningún niño que me venga y me diga, yo quiero ser. O que lleve una camiseta de Einstein y diga, yo de mayor quiero ser como él. ¿Me llevan? Exactamente. Nos venden la moto. A ellos y a nosotros. De chicos. El escudo del Madrid o del Barça. No un escudo de mi, Massachusetts Institute of Technology. No un escudo de la NASA. No. El Madrid, el Barça, el fútbol, One Direction, ¿eh? Tú. Porque saben que así jamás un niño va a dar problema. Va a estar con la cabeza. Y todo tiene que ser ordenado. O sea, hay tiempo para eso. Pero hay tiempo para esto. Y esto nunca lo van a relacionar. Pues yo si lo relaciono, yo me lo paso muy bien. ¿Qué quiere que te diga? Al que no le guste. Pero para él. Estudiar es un rollo, es muy aburrido. Claro, claro. Depende de lo que estudies. No. Depende de tu actitud. Pero lo normal, lo socialmente aceptable, es que tú te lo vayas a pasar bien y salgas con tus amigos y hables de X. Nunca de matemáticas, ni de un filósofo, ni de las ideas científicas de no sé quién, ni de que hemos mandado una nave a un cometa. Nunca. Últimamente discutimos quién inventó la bombilla. ¿Tensla o Edison? Menos más. Pero eso ha hecho algunos de otros, pero la mayoría no. Menos más. Pero al final, no discuta sobre eso. Descúbrelo. ¿Quién fue? Si ese es el problema, todo el mundo dice que impachincha al listo de la clase. Este no es Edison. Edison. Lo robó, lo robó. Lo robó descaradamente. Lo robó. Claro. Y Edison, pero a Tesla le daba igual dinero. Y le decía, ya inventa ahí ya usted de... Pero ya entra en corazón. Entra en salvamés de luces y esas cosas. Pelea. ¿Quién está vos? De Tesla o de Edison. O de Edison. ¿Qué dice, tío? Eso no es así. Vamos a los esos. Las matemáticas son ocios. ¿Alguien lo puede demostrar que no? No, no. Pues ya está. No, es que está mejor que se ando muy bien. Claro, bueno, está pensando. No, cojones. Que como te tiene que esforzar. Sin embargo, la gente hace deporte. Se tiene que esforzar. Y para ello eso es ocio. Pero porque... Claro, porque esto de aquí dentro no se ve. No es tan obvio. A la vista. Tú no ves uno y dices, hostia, qué listo es ese. Si miras un cani, se puede decir lo contrario.